¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estoy de nuevo con ustedes. Muchas gracias por acompañarme en cada vídeo. Muchísimas gracias por todos los me gusta que me dan, por todos esos comentarios tan bonitos. Y hoy estoy muy muy feliz porque les traigo un álbum. Sé que les encantan los álbumes. Y este es un álbum especial porque es un álbum muy romántico y a mí me encanta el amor. Por lo tanto, este álbum me encanta. Es un álbum para un compromiso, también sirve para una boda, para unos novios, para recién casados, para todo este tema romántico. Y va a ser muy bonito porque serán unos colores que no son los típicos. Es verde, rojo, fucsia, amarillo, azul, sí, todos los colores. Y la verdad que parece que no combina, pero vamos a intentar envolver todo esto en una colección muy bonita. Y que una colección que no es romántica, la vamos a hacer romántica. Y se los voy a enseñar el paso a paso durante toda esta semana. Aquí está el álbum y se los muestro. Le hemos hecho su bolsita. Saben que me gustan mucho las bolsitas. Las cajitas también me enamoran. Pero bueno, yo tengo mi estilo y este es mi estilo. Y la verdad que me gustan mucho. Con su printable de papel, cosido a tela, que me encanta. Y bueno, abrimos la bolsita y sacamos el álbum. Me encantan las bolsas porque lo protegen muchísimo y luego le da ese toque sofisticado. Y es muy fácil de guardar. Y bueno, apartamos la bolsita. Y aquí tenemos el álbum, que me gustan mucho. Como ven, son todos esos colores que les dije. Pero en tonos muy bajitos, que les vamos a dar ese toque romántico con otras cosas. Que no es necesario que sea rosa o azul o turquesa para que sea un álbum bonito. Una cosa que me gusta mucho del álbum es que no es muy cargado porque me parece que este tema tiene que ser un poco más delicado. Aunque la persona que me lo pidió lo quería con muchos detalles. La otra cosa que me gusta muchísimo es el lomo y es la nueva encuadernación que vamos a usar. Como ven, se ve bastante bien. Y hemos usado todas las hojas en blanco. Cosa que tampoco hemos hecho nunca en el canal. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a hacer toda la parte de afuera, que es la encuadernación. Es con cartón, solo cartón. Tela de encuadernar y papel. Nada más. Además, vamos a hacer los agujerillos y además la portada. Espero que les guste. A mí me ha gustado muchísimo y ustedes saben que me encanta compartirlos con ustedes el paso a paso. Recuerden siempre poner me gusta si es de su agrado, compartirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Les mando un beso muy grande. Adiós. Y vamos a empezar. En esta oportunidad vamos a hacer lo que son todos los adornos en un vídeo y lo que es la parte de afuera. Para eso voy a utilizar varias de mis perforadoras. Si no tienen perforadoras, desde ya les digo que no son necesarias. Simplemente recortando con figuras de internet, de Pinterest o de Google, pueden imprimirlas y luego recortarlas con la tijera. Como lo hemos hecho toda la vida. Y luego no solo voy a recortar cartulina normal, es decir, cartulina escolar, sino que también voy a cortar cartulina de la decoración, es decir, de nuestra colección y de algún otro papel que tenga algún trocito. Una vez que tenga todas mis formas, círculos, piñetas y demás, voy a recortar unos perforables. Y les presento esta perforadora. Se las he mostrado una vez, pero nunca les he enseñado cómo cortar. Es una perforadora de Martha Stewart y viene muy bien porque hace una especie de blondas de diferentes tamaños. Próximamente les mostraré un vídeo de perforadoras y de todos los precios y de dónde comprarlas y demás. No solo se pueden hacer blondas, pequeñas, sino que también grandes. Y hay varios diseños. En esta oportunidad yo tengo tres diseños y voy a usar este de aquí. Este es una especie de blonda con agujeros muchísimo más abiertos, pero queda muy bonito. Y yo puedo ir diseñando del tamaño que yo quiera. Como les digo, si no tienen esto, no es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes pueden imprimir de internet una blonda o comprar las blondas de repostería que las venden en donde hacen tartas y este tipo de cosas. Y la verdad que son preciosas y son muy económicas porque vienen un paquetito con un montón y son bastante buenas y fáciles de conseguir. Y como ven, queda preciosa. En la anterior me había equivocado y salté un paso más, pero bueno, no pasa nada porque luego lo tapamos con alguna decoración. Eso es lo bueno del escra. Y para mostrarles la última perforadora que tengo, porque solo tengo tres de estas, es también una especie de blonda abierta, pero que tiene como unos agujeritos muy, muy pequeñitos. Esto va dando la vuelta a través de imanes y me permite perforar. Y ahora tengo mis blondas. Como les digo, si no tienen esta perforadora o no pueden comprarla, simplemente comprar las blondas de repostería que son muy económicas y viene estupendo para esto. Lo que sí les recomiendo es que estas blondas son muy, muy, muy finitas. En la parte del centro, si les quieren colocar sellitos o embosarlas, colocarle en el círculo una cartulina blanca o del color que ustedes quieran en el círculo para reforzarla. Y ahora yo voy a aplicar embossing a todas mis decoraciones. Este paso nunca se los mostraba, sino que iba haciendo poco a poco, pero la verdad que así yo hago mis álbumes. Primero me preparo, hago todos los adornos, los sellos, coloco los nombres, perforo las letras y ya luego me dedico a decorar. Entonces esto va a ser un paso muy cortito porque ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y lo que hago simplemente es con polvos de embossing, que es una tinta. Luego aplico el polvito, que es un polvo de embossing que venden en tiendas de manualidades. Y luego con la pistola caliente lo hago como una especie de dureza y se queda muy resistente y brillante. Y queda precioso. En este caso voy a agregar algunas frases con los sellos de Lora by Lora o algún otro sello que tengamos de comprado más económico, por ejemplo de Aliexpress o de alguna otra tienda. Siempre me preguntan dónde comprar porque yo vivo en España y compro en varias tiendas que se las he recomendado muchas veces a todas. Pero si es verdad que las que viven en Latinoamérica o que están inaccesibles a ciertas páginas de scrap, pues yo les recomiendo buscar en Amazon, Aliexpress o en Mercado Libre. Hay muchas cositas de scrap, hay buenos precios y mandan a todo el mundo. Así que la verdad que viene bien comprar por allí. Y como siempre, y no pueden faltar nuestros printables. Yo he ido a Pinterest y me he descargado un montón de printables. He puesto en Pinterest love, enamorado, he puesto diferentes tipos de etiquetas y printables. Siempre no puede faltar esa palabra. Y me he encontrado un montón de tags preciosos. Se los compartiré en mi página de Facebook. Para quienes no las conocen, se llama Bellas y Creativas. Y allí comparto siempre todos los printables que utilizo. Para embellecerlos le podemos poner un poquito de Liquid Pearl o es una especie de gel 3D que también se consigue en todos los países, en librerías o tiendas de manualidad. Y ahora sí vamos a empezar y como ya pues normalmente hacemos en un solo video la decoración, pues voy a mostrarles solo lo que es la base del ar. ¿Qué necesitamos primero? Necesitamos un cartón contra colado. Si no tenemos cartón contra colado, podemos utilizar cartón de caja de cereales o cartón de caja gruesa, no importa cuál. y lo vamos a cortar a 27 por 27. De este necesitamos 2. Y luego una solapa de 27 por 6 centímetros. Una vez que tengamos nuestros 3 cartones, es decir, 2 de 27 por 27 y 1 de 6 por 27, tenemos nuestra estructura. Y ahora necesitamos tela para encuadernar. Y colecciones o papel. Si no tienen tela para encuadernar, yo les recomiendo comprar cualquier tela que sea un poco que se tape, es decir, que no sea muy porosa y pueden forrarla con papel bond o este papel de folio que venden también en librería y aplicarle pegamento y queda perfecta. O simplemente pegarla directamente sobre el cartón. Queda muy bien y lo he hecho en otras oportunidades. Si no tienen la tela para encuadernar porque sé que a veces es inaccesible o cuesta un poquito de dinero, pueden usar cualquier tela que ustedes vean que les cubra el cartón. Lo único es que tienen que aplicar muchísimo más pegamento. Además, vamos a necesitar cola de carpintero. Esto sí que tiene que ser una pega resistente, una cola blanca resistente y una brocha, un pincel, dos deditos o un rodillo porque a mí me gusta mucho usar un rodillo. Además, también necesitamos cartulina blanca de escolar de la que venden en las librerías o en los bazares chinos. Una vez que repartimos bien todo el pegamento con nuestra brochita o los dedos, vamos a pegar lo que es el cartón sobre la tela de encuadernar o nuestra tela de manera más económica tenemos tela. Y luego vamos a aplicar bastante pegamento y lo esparcimos bien. Esto no puede quedar ni un agujerito y las esquinas nos tienen que quedar bien repartidas porque aquí es donde está el secreto. Yo solo voy a agregar tela en la parte de atrás y en toda la parte del nombre. ¿Por qué tela? Siempre me lo preguntan y no papel. Yo recomiendo tela porque de esta manera el álbum es muy duradero y no al abrir y cerrar no se nos rompe el papel porque de tanto abrir y cerrar llega a un punto en el que el papel se nos rompe y lo ideal es que esto nos dure muchísimos años. Y ahora sí a la portada le puedo aplicar papel perfectamente el que ustedes quieran puede ser papel para encuadernar o puede ser de la misma colección. Yo tengo papeles para encuadernar pero la verdad es que a mí me encanta usar la colección porque así va a juego mi portada con toda la parte de adentro. Y esta es la manera ideal de aplicar el papel aplicar el pegamento sobre el papel lo que pasa es que bueno yo aplico sobre el cartón porque es más fácil y ensucio un poco menos pero si es verdad que cuando llega una orilla es mejor aplicar el pegamento sobre el papel y lo que haremos ahora será cortar las esquinas para cerrar y vamos a aplicar pegamento en toda la parte de adentro. Es un procedimiento muy fácil y si no quieren hacer un álbum ni un libro de firma este procedimiento les sirve perfectamente para hacer una carpetita para guardar cosas y quedan preciosos y es muy fácil con un trocito de tela y un poquito de papel si no tienen papeles decorados les sirve papel de regalo aunque es un poquito fino pero bueno les funciona si tienen mucho cuidado en que no se rompa o imprimir en cartulinas básicas también les funciona y luego en la parte de adentro también le aplico tela por el mismo principio en el cual les estaba explicando antes de esta manera yo aseguro que el álbum me dure mucho tiempo porque así yo puedo abrir y cerrar el álbum cuantas veces yo quiera sin temor a que se me rompa y esto es lo que vamos a hacer en este primer álbum pero no se preocupen porque ya en nada vamos a hacer todo lo que es la encuadernación terminaremos cubriendo toda la parte de adentro con un trocito de cartulina yo he puesto un trocito de cinta y lo siguiente y que vayan preparando son cartulinas blancas de escolares de estas que son muy grandes y vamos a hacer una encuadernación nueva que nunca hemos usado en el canal y es muy fácil muchísimo más fácil que cualquier otra que hayamos hecho les mando un beso muy grande y como ya falta nada para el día de los enamorados pues por eso estamos haciendo este proyecto les mando un beso muy 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 grande adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!